¿Qué es la tienda de regalos? Ellas y Ellos es una tienda de regalos con un alto componente de diseño, creatividad y emoción en cada uno de los productos. Cada uno de estos es diseñado, fabricado y comercializado con la idea de subirle el ánimo a las personas. Nuestra misión finalmente es llenar de sonrisas a todos los que reciben nuestros productos y ofrecerles la mejor experiencia de compra. Ella y Ellos nace aproximadamente hace tres años, cuando nosotros éramos recién egresados de la universidad y teníamos una empresa de marketing digital. En ese entonces las empresas tenían un modelo muy tradicional y no le creían mucho al internet. Así que nosotros decidimos crear un spin-off, una empresa un poco como aparte, donde aplicamos todos los conocimientos digitales que teníamos para empezar a crear algo que demostrara que sí se puede hacer cosas con internet. En ese entonces la empresa en una semana vendió aproximadamente 16 productos y después de un mes en el crecimiento exponencial pasó a vender 300 productos en un mes. En Ellas y Ellos enfocamos nuestro modelo de negocio en digital. Inicialmente los clientes nos visitan a través de redes sociales en nuestra página web, ahí ven los productos, se enamoran de ellos y nos escriben por WhatsApp o finalmente realizan la compra por la página. Posteriormente pasan a un proceso de diseño y producción directamente en nuestras oficinas, donde el equipo de diseñadores, de producción, de embalaje, diseña y produce cada uno de los productos que son enviados a todo el país. Asimismo nosotros desde el año pasado venimos incursionando en el modelo físico, donde contamos con puntos de venta autorizados en otras ciudades y dos puntos de venta propios en la ciudad de Ibagué. Nuestro proceso en internet parte desde que los clientes empiezan a ver nuestro contenido en redes sociales. Ellos empiezan a ver los productos, algunas frases que subimos de motivación o frases divertidas y ellos empiezan a enganchar con la marca. Una vez han localizado su producto, lo agregan a un carrito de compras y pueden finalizar su compra por medio de la pasarela de pagos que tenemos vinculada. El internet es importante porque nos conecta con todo el mundo. En el caso de ellas y ellos nos permite conocer las tendencias del mercado e incluso nuestra competencia. Directamente nos sirve muchísimo y ha sido de gran herramienta porque ellas y ellos nació en internet. Iniciamos con canales digitales como las redes sociales y posteriormente abrimos nuestra página. Y actualmente usamos internet, tanto para vender como para comprar a nuestros proveedores. Así mismo nos ha permitido llegar a otras ciudades encontrando puntos de venta físico que también cuentan con sus redes sociales y haciendo los distribuidores de nuestra marca. La tecnología hace parte fundamental para cualquier empresa hoy en día. Esto se puede ayudar a mejorar el proceso de producción, automatizar tareas que son demasiado repetitivas e incluso mejorar la comunicación con el equipo. Por eso es tan importante adaptarse a internet porque con este puedes lograr nuevos negocios, encontrar proveedores e incluso hacer negocios con personas al otro lado del mundo sin salir de tu casa. Queremos invitarlos a que nos sigan en redes sociales, nos encuentran en Instagram y Facebook como arrobaellasyellos.co o nuestra página web www.ellasyellos.co Recuerden que somos una tienda llena de sonrisas.